¡Y para seguir bailando! ¡Aquí está el ritmo contagiante, el sabor único! ¡Eso! 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 ¡Gosta! ¡Con tu banda orquesta! ¡Unión Juventud Laramarca! ¡Guantaragua en Cabelica! ¡Así, así! Con la dirección de Elwin Cárdenas Hernández y Guillermo Furay Flores ¡Una movidita y otra movidita! ¡Gosta, goza, goza! ¡Así, así! ¡Feliz Lobo y Esposa Lucero! ¡Y el engreído! ¡Chuta! ¡Que bien se escuchan los bajos de Wilber Cayetano y Antier Respino y el loco Raúl! ¡Vamos con esos saxos! ¡Guillermo Furay! ¡Omar Estocasa! ¡Freddy Piyaca! ¡Elvis Retamoso! ¡Y Lípez Cárdenas! ¡Vamos con esa tuba! ¡Técnico Valencia! ¡Esos trombones! ¡Pablo Madera! ¡Y Carlitos Tirín! ¡Y que siga! ¡Que siga el ritmo! ¡Que se escuche la percusión! ¡Que José Luis! ¡Ismael! ¡Jonathan! ¡Pablito! ¡Félix! ¡Lobo! ¡Alexito y Chucky! ¡Chucky! ¡Vamos con esa tuba! ¡Vamos con esa tuba! ¡Vamos con esa tuba! ¡Vamos con esa tuba! ¡Otra vez! ¡Para los corazones enamorados! ¡Así! Son las trompetas de Edwin Cárdenas ¡Abdón Flores! ¡Richard Octia! ¡Y Howard! ¡No te confundas! ¡Es tu banda Orquesta Unión Juventud Laramarca! ¡Es la banda de la buena marca! ¡Ajá! ¡Y que siga! ¡Que siga la alegría! ¡Que siga el sabor! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa vueltecita! ¡Y esa bombidita! ¡Cinturita! ¡Y esa que gozada! ¡Y esa que baila! ¡Solecito que bonito! ¡Solecito que bonito!